¿Sabía usted que en el Distrito Escolar de Kennewick tenemos 17 escuelas bajo el programa Título 1? El programa Título 1 ofrece dinero para programas los cuales ayudan para asegurar que todos los niños sean exitosos en la escuela. Esto también significa que como padre usted tiene el derecho de recibir una boleta de calificaciones individualizadas de su niño, la información de capacitación de los maestros y auxiliares e información acerca de las evaluaciones estatales y locales. El propósito de este video es ayudar a explicar un poco más acerca de cómo el programa Título 1 trabaja y cuáles son las evaluaciones y programas que utilizamos para ayudar a su niño. Nuestros comités del plan de estudios del Distrito trabajan arduamente para asegurar que los estudiantes del Distrito Escolar de Kennewick tengan acceso a los mejores libros y programas para el aprendizaje. Nosotros utilizamos evaluaciones para identificar a los estudiantes quienes están teniendo dificultades. Luego trabajamos juntos para determinar qué programa es mejor para estos niños. En la primavera, los estudiantes entre tercero y octavo grado toman una evaluación estatal. Es nuestra meta que todos los niños lleguen al nivel de acuerdo a su grado. Las familias son una parte muy importante del éxito del programa Título 1 en las escuelas. Nos encantaría que nos ayude a planear nuestras actividades familiares, leyes y convenios. Pónganse en contacto con su escuela o llame a la oficina del Distrito al 222-5000 si le gustaría ayudarnos. Vamos a trabajar juntos para asegurar que todos nuestros estudiantes tengan un gran año. CREATED USING PALTUN CREATED USING PALTНАЯ